de la plataforma de Véndelo. Muy bueno en Mercadeo, en Marketing, así que ya lo tenemos disponible, hay varias formas, se las vamos a explicar detalladamente, también les vamos a hablar sobre algunas estrategias y fechas para aprovechar esta nueva funcionalidad y vamos a contarles quiénes fueron los ganadores del concurso que tuvimos el mes pasado, una competencia de ventas con motivo del mes del padre, muchas personas estuvieron activas participando, vendiendo los productos, vamos a contarles sobre tres de los productos que más se vendieron, quiénes fueron los ganadores, y una vez que concluyamos con esta información, pues les vamos a contar todo sobre el envío gratis para que ustedes también puedan activarlo, si tienen su propia mercancía pueden aprovechar la funcionalidad, si son proveedores también pueden aprovecharla y si son asociados también, dependiendo de la modalidad que ustedes utilicen, pues pueden sacar un gran provecho de esta función, así que pendientes para que sepan cómo hacerlo, también les agradezcan cómo hacerlo, también les agradecemos que participen con todas las preguntas, dudas que tengan acerca de la plataforma en general, de la plataforma de Véndelo en general, o específicamente sobre el tema del día que es envío gratis, cómo sacarle el provecho a esta funcionalidad. También queremos invitarlos a que participen etiquetando a las personas que consideren que tienen un negocio como un emprendimiento, por ejemplo, que están creando una marca y que quieren salir adelante con su marca, que tienen dificultades quizá en el aspecto logístico, tecnológico, del recaudo, porque Véndelo es una herramienta gratuita que le permite resolver esto de raíz, teniendo una cobertura a nivel nacional muy grande y pues a futuro aspiramos a estar en Latinoamérica, poder hacer operaciones internacionales, eso todavía es un sueño, pero nosotros aquí en Véndelo empezamos con un sueño hace mucho tiempo, donde se podían hacer muy pocas cosas, ahora se pueden hacer muchísimas, así que esperamos que la aprovechen y que si tienen amigos emprendedores, no necesariamente tienen que ser negocios nuevos, o sea, si tienen amigos emprendedores que están empezando con sus productos o su marca apenas y no tienen tienda virtual, pues este es el modelo perfecto, también para que se conviertan en proveedores y es un producto con buen potencial, pues les puede servir muchísimo para crear una red de ventas, pero si tienen gente que tiene negocios de hace mucho tiempo con modelos tradicionales como el comercio en locales físicos, también queremos hacerles un llamado muy especial a todos ellos, y si ustedes pues tienen el dato de cómo aparecen en su Facebook, por ejemplo, entonces por favor, arroba, etiqueta y enter en el comentario para que nosotros podamos llegarle con esta información y que pueda aprovechar la oportunidad de ser parte del movimiento más grande de ventas que tiene el país Colombia, porque pues queremos que cada vez más gente saque provecho de esta oportunidad, así que sin más vamos a darle paso a nuestra siguiente sección, a la primera del día, que es la de comunidad, para que hablemos sobre el concurso del mes del padre. Bueno, vamos a primero que todo darle un agradecimiento a todos los proveedores que participaron de esta estrategia, porque pues nos brindaron una referencia, una referencia de inventario de uno de sus productos estrellas para la época del mes del padre, para que nuestros usuarios vendieran y quien vendiera la mayor cantidad, pues recibirá esa referencia como obsequio o como ganancia extra para venderla. Cada persona decide con estos obsequios que vamos a entregarles cuál será, digamos, el fin que le van a dar, el uso que le van a dar, si lo van a vender o si lo van a disfrutar, dependiendo del tipo de producto, y entonces vamos a contarles que el proveedor OneTech SaaS fue el campeón en esta actividad que realizamos para todos nuestros vendedores. OneTech SaaS es un proveedor que está con diferentes categorías, es muy fuerte en accesorios, temas deportivos, de hogar, tiene muchísimos productos OneTech, es de verdad impresionante, así lo pueden encontrar en la vega de productos OneTech, todo de seguido, OneTech SaaS, y cuando ustedes ingresan a la vega, encuentran todos los productos que tiene disponible para ustedes. El producto campeón, en este caso, con más de 170 ventas, Mary, más de 170 ventas logró el asociado campeón en esta referencia, fue el OneTech Smartwatch, tenemos algunas imágenes para que ustedes lo conozcan, todavía está disponible en la vega de productos, es un producto de muy alta rotación, tiene un precio muy bueno, creo que lo tienen en ambas figuras, está con un precio fijo, también está con precio modificable, así que ustedes pueden venderlo como prefieran. Y pues quería preguntarte, María, ¿tú qué consideras que piensas acerca del precio modificable o los márgenes fijos? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme un día más, Pablo, un placer estar aquí contigo como siempre, y respondiendo a tu pregunta, pues el precio modificable es buenísimo, ¿por qué? Porque le da mucha flexibilidad al asociado, o sea, tener que atenernos siempre a un precio fijo al que nos dé el proveedor no es lo más ideal, porque puede ser que nuestra tienda a lo mejor sea una tienda especializada en ventas flash, o puede ser que nuestra tienda se especialice en unos productos que sean un poquito más premium, entonces nuestros precios tienen que estar acordes. Obviamente tenemos que tener siempre en cuenta la comisión que nos va a llegar y el costo por resultado que tenemos en nuestras campañas, etc., y si obviamente los números nos dan y vamos a tener beneficio. Pero poder tener el precio fijo, yo poder subirlo un poquito más o poder disminuirlo, dependiendo del tipo de venta y de tienda que yo tenga, es fantástico. Muy ventajoso. Quiero preguntarte bien, ¿qué es eso de las ventas flash? Las ventas flash son ese tipo de tiendas que tienes, imagínate, tienes 30 productos en tu tienda, pero durante 2, 3, 4, 5 días decides que hay un producto que lo vas a tener mucho más barato que el resto, y vas a hacer una promoción, eso es una venta flash, una venta muy barata en un tiempo muy corto. Tratando de generar ese afán a la gente de que la promoción se acaba tal día, tenemos pocas unidades, el precio está inmejorable, así que trate de afanarse, ¿cierto? Es como tratar de afanar al público a que compre, a que aproveche la promoción porque pasa rápido. Otro de los productos campeones que tuvimos fue la afeitadora Gemi, tuvo buenas ventas la afeitadora Gemi, también tenemos algunas imágenes, y aprovechamos estas imágenes para recordarles que tenemos un canal de Telegram, donde estamos haciendo un gran esfuerzo para producir material audiovisual, fotos y videos, acerca de todos los productos que tenemos en la oiga de productos, para que ustedes vayan, visiten el Telegram, descarguen el material, así como lo estamos viendo en nuestra pantalla, que su público también pueda verlo en sus perfiles o en sus anuncios cuando estén navegando por Instagram, por Facebook, por el medio en el que ustedes estén promocionando la mercancía, entonces que puedan encontrar material de mucha calidad y tener mayor posibilidad de lograr la conversión y las ventas. Este producto también es de Wantech, es la afeitadora Gemi 3106, tuvo muy buenas ventas, felicitaciones a quien más vendió, y pues pendientes asociados, vamos a dar el nombre entonces de nuestro ganador, la persona con más ventas durante toda esta dinámica, y se trata de Eva Shop. Eva Shop es una tienda que trabaja la modalidad de asociados, obviamente suboactiva en el mes de junio, logró más de 170 ventas de los productos que teníamos propuestos para la dinámica de día del padre, y por eso recibirá, nuestro equipo lo contactará de forma directa, y hará que le lleguen a domicilio estos productos, como ya lo dijimos, para que los vendan o los disfruten. Entonces, felicitaciones para Eva Shop, y también tuvimos muy buenas ventas con nuestro proveedor Slova Jeans. Slova es la marca de tallas grandes, extra extra grandes, y está ya disponible en la bolsa de productos, lo tuvimos en un anterior webinar, y también tuvo uno de los productos ganadores, que era este combo para papá, donde se entregaban dos camisetas tipo polo, y el gancho más grande era que traía un boxer gratis como obsequio. A la gente le encanta escuchar la palabra gratis cuando está realizando compras, y eso es lo que nos reúne el día de hoy, a hablar del envío gratis. Ya vamos a ver el potencial que tiene esta palabra en el marketing, pero entonces vamos a darle unas grandes felicitaciones a Dan Frost, que fue la tienda que vendió más referencias de los combos de Slova, y ya estaremos coordinando con él para que nos diga qué talla quiere recibir la referencia, y en qué colores o qué tipo de combo, porque entraban los diferentes, habían cuatro combos, y todos entraban en la competencia, pero en este caso fue Dan Frost quien logró vender más unidades, así que será quien reciba el obsequio que había propiciado por parte del equipo de Slova. Listo, felicitaciones a ellos y a todas las personas que participaron, les agradecemos muchísimo, los invitamos a estar muy pendientes, porque vamos a tener nuevas dinámicas, se acerca la época de amor y amistades en el mes de septiembre, recordemos que es importante que nos anticipemos a las temporadas para que hagamos investigación de mercado, seleccionemos productos, empecemos a pensar en presupuestos para invertir en la publicidad, y hacer todo el despliegue posible de publicaciones, para insistir, insistir, insistir con los mensajes de compra, y que logremos la mayor cantidad de ventas, por eso los voy a invitar a que nos acompañen en nuestra siguiente sección de avances tecnológicos. Bueno, y como lo prometido es deuda, vamos a contarles cómo pueden activar o sacar provecho del envío gratis, es muy sencillo, vamos a pedirle al equipo de producción que nos apoye enseñando lo que tenemos en nuestra pantalla, ya vamos a enviarles la señal, y bueno, ¿de qué se trata? Ahora, cuando ustedes quieran vender algún producto, tendrán varias formas de hacerlo con envío gratis, vamos a la sección de productos, cuando nosotros, son tres los casos posibles para usar envío gratis, el primer caso es cuando tenemos un producto propio, cuando tenemos un producto propio, nosotros podemos, desde el momento de la creación, elegir que este producto salga con envío gratis, vamos a verlo, vamos a buscar acá un producto propio en esta tienda, y vamos a darle editar, vamos a coger por ejemplo entonces este producto, cuando nosotros estamos en la creación de un producto, sabemos que el proceso lleva cuatro pasos, cuando nosotros llegamos al último paso, debemos indicar las dimensiones y el peso del paquete, cuando ya está el producto empacado, esto hace que se cotice automáticamente el valor del flete, que en nuestra plataforma tiene descuentos muy grandes, por ser agrupadores logísticos, coordinadora nos da un beneficio, que nosotros traducimos directo a los compradores, para que paguen un envío muy económico, sin embargo, muchas personas por temas de marketing, pedían la posibilidad de incluir el envío en el precio total, y poder decir envío gratis, por lo poderosa que es la palabra gratis, en el mercadeo, ahora entonces lo que ustedes pueden hacer es, si crean un producto nuevo, en el cuarto paso van a encontrar un check, que dice ofrecer envío gratis, el costo lo asumirás tú, y se te descontará en la liquidación de venta, este es en el caso, en el que tenemos un producto propio, y queremos brindar envío gratis, lo que hablábamos ahorita, las personas que están creando su marca, o que ya tienen mercancía propia, y la están creando por véndelo, para venderla, que se la recojan y se la lleven a domicilio a sus clientes, en esos casos en los que nosotros somos quienes creamos el producto, entonces activamos el check, aquí vamos a ver, yo activo el check, y dice producto con envío gratis, ten en cuenta que si tu ganancia da negativa, el sistema va a omitir el envío gratis, y le va a reflejar al cliente el valor del envío, es muy importante que ustedes tengan en cuenta este detalle, porque, pues, les voy a hacer un ejemplo, tengo un producto que vale 50 mil pesos al público, tiene un envío de 7 mil pesos, por ejemplo, y yo me voy a ganar de ese producto, me voy a ganar, digamos que el costo es 40 mil, entonces, si yo asumo el envío gratis, si mi ganancia era en 10 mil, y ahora, pues, voy a asumir un flete de 7 mil, la ganancia solo van a ser 3 mil pesos, vamos ahora a otro caso, vamos a suponer que es al revés, que el envío va a ser a una ciudad lejana, y que va a costar 13 mil pesos, en este caso, yo, si voy a cubrir el envío gratis, solo alcanzaría a cubrir 10 mil pesos del envío, que es lo que me queda como ganancia de ese producto, entonces, en este caso, van a hacer falta 3 mil pesos del valor del envío, y en este caso, el cliente que reciba el producto, tendría entonces que cancelar esos 3 mil de diferencia, coordinadora, cuando hace el servicio de transporte, pega la tirilla, o la factura del servicio de transporte, al paquete, y cuando el cliente lo recibe, debe cancelar el excedente, por eso es muy importante, que siempre que activen el envío gratis, se aseguren de que la tarifa más alta posible, a cancelar por parte de un cliente, no supere la ganancia que les va a arrojar el producto, y que de esta forma, no le llegue un cobro al cliente, que está esperando envío gratis, porque es muy probable que se retracte la compra, porque le dijeron, bueno, me dijeron que era un envío gratis, y me lo están cobrando, entonces, no lo quiero recibir, es posible que eso pase, y nosotros como administradores, debemos procurar tomar todas las medidas, de precaución, para que no hayan desistimientos en las compras, así que, muy importante que lo tengan en cuenta, siempre que asuman el envío, si es mercancía propia, o también, si es un producto compartido, deben asegurarse, que el valor del envío, no supere la ganancia, que va a dejarles el producto a vender, ¿ok? bueno, ese es el primero, el segundo caso, en el que ustedes pueden utilizar, el envío gratis, es, con los productos, de precio modificable, en la bodega de productos, ya les voy a mostrar, cuáles son, esos productos modificables, en la bodega, entonces, cuando ustedes ingresan, a la bodega de productos, empiezan a bajar, y encuentran, productos, con esta etiqueta, que dicen, precio modificable, eso es lo que hablábamos, ahorita con María, hay productos, que nos permiten, los proveedores, pues, manipular el precio, para hacer, ventas flash, u otros tipos de estrategias, descuentos por temporada, por fechas especiales, etcétera, por ejemplo, reconocimientos a, clientes que son muy buenos, entonces, les enviamos un producto, muy barato, para que también lo compre, y siga fidelizado a la tienda, etcétera, hay muchas estrategias, entonces, vamos a ver cómo funciona, cuando yo estoy en la bodega, y agrego un producto, con precio modificable, hago clic, en el botón de añadir, automáticamente, me sale un panel, que tiene toda la información, sobre, los costos, los precios, y el envío del producto, vamos a ver, aquí el precio del distribuidor, es 36 mil pesos, el precio sugerido de venta, son 49 mil 900, y el precio, que nosotros utilizamos, como precio de venta, va a ser, 59 mil 900, para poder activar, el envío gratis, ok, entonces, en este caso, el sistema, de uno nos hace, una cuenta, cruzándonos todo esto, y dice, pago al proveedor, 36 mil pesos, listo, de los 59 mil, ya tenemos 36 mil, que van para el proveedor, recaudo aproximado, 5 mil 900, eso es lo que va a pagar, el cliente más el envío, el 10%, y en el caso, en el que nosotros, ponemos envío gratis, entonces, también debemos, calcular, cuál sería, nuestra ganancia, para poder, asumir ese envío gratis, en este caso, la ganancia aproximada, es de 17 mil 900, y el envío aproximado, de este producto, es de 7 mil, en ciudades principales, entonces, podríamos recibir, aproximadamente, 10 mil pesos, como ganancia, y pues, estaría, estaría bien, sin embargo, para elevar la ganancia, también sería posible, utilizar un nuevo precio de venta, y pues, irnos con el, con el precio que definamos, pero siempre, siempre, deben hacer la cuenta, de disminuir, de la ganancia, de la comisión, el valor, posible, de flete, que tiene el producto, que estemos seleccionando, o añadiendo a nuestra tienda, entonces, esa es la segunda forma, la primera es, tengo mi propia mercancía, creo el producto, y asumo envío gratis, en este caso, en todos los casos, debo asegurarme, que la ganancia, sea mayor al envío, para que no le llegue, un cobro, a mi comprador, el segundo caso, es en el que, el proveedor, pone un producto, en la bodega, con precio modificable, y al agregar, y modificar el precio, yo elijo, que tenga un envío gratis, y el último, de los casos, es que el proveedor, desde el principio, accede, a que el precio, tenga un envío gratis, pone un precio fijo, pone una comisión fija, y pone un precio gratis, un precio, un envío gratis, en este caso, es el proveedor, quien asume el valor, del envío gratis, y de esta forma, nosotros, no tenemos que preocuparnos, por hacer el cruce, de cuentas, para que no le llegue, un valor de cobro, al cliente, porque siempre, el proveedor, desde que lo crea, pues el sistema, solamente le permite, que agregue, esta opción, en caso de que la ganancia, sea positiva, así que esos son los tres casos, tengo mi propia mercancía, decido tener envío gratis, agrego un precio, con un producto, con precio modificable, y pongo envío gratis, en este caso, en este caso, va a ser la cuenta, para que no supere, la ganancia, el valor del envío, y por último, el proveedor, pone envío gratis, desde el principio, en un producto, con margen fijo, en este caso, cómo pueden reconocer, estos productos, porque tienen la etiqueta, de envío gratis, desde la bodega, de productos, y cómo podemos reconocer, también nosotros, en la tienda, los productos, con envío gratis, así mismo, teniendo en cuenta, que tiene una etiqueta, que dice envío gratis, en el home de la tienda, cuando veo los productos, con envío gratis, quiere decir que, pues así fue, como los seleccionó, el administrador, y una anotación, también importante, es que pueden hacerse compras, en las tiendas, de productos, con envío gratis, y sin envío gratis, o sea, una compra múltiple, yo puedo entrar, a la tienda de María, por ejemplo, comprar un producto, con envío gratis, otro sin envío gratis, y entonces, solamente voy a pagar, el flete, del producto, que si tenía, cobro por flete, pero el otro, va a llegar, va a llegar, en pues, totalmente gratis, el envío, al comprador, entonces no le va a llegar, una factura de compra, se pueden hacer, compras múltiples, con varios productos, con envío gratis, o un producto, con envío gratis, y otro sin envío gratis, para que ustedes, lo consideren, y cuando usamos, esta función, aparece un nuevo concepto, en la liquidación, de los pedidos, que dice, transporte asumido, eso quiere decir, que utilizamos, la función de envío gratis, y que debemos, pues, tener esto en cuenta, para los cruces, de las ganancias, listo, esto es lo más importante, que ustedes deben saber, los invitamos, a que ingresen, a la bodega de productos, o que creen su mercancía, y ensayen, esta nueva funcionalidad, para que tengan mejores ventas, ahora sí, vamos a la sección de aprendizajes, para que María, nos cuente algunos trucos, sobre cómo aprovecharlo al máximo. Bueno, ahora sí María, te doy la palabra. Pablo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como ha dicho Pablo, y lo ha dicho súper bien, lo has dicho súper bien, a la gente le encanta, ver la palabra gratis, en todo lo que tiene que ver, con publicidad, ventas, etcétera, entonces, siempre que vayas a tener, la palabra que diga gratis, vas a vender muchísimo más, porque es que a la gente le encanta, a mí me encanta, que me regalen cosas, a todo el mundo, igual que nos encantan, los descuentos y las ofertas, también nos gusta mucho, que haya envíos gratis, entonces, de qué maneras, podemos utilizar los envíos gratis, me parece muy interesante, porque Véndelo, tiene las tres modalidades, que ya ha explicado Pablo, pero hay dos de ellas, que pueden ser, súper interesantes, una de ellas como asociado, yo como asociado, quiero vender, quiero realizar el máximo número de ventas, que pueda, entonces, asocio, coloco el precio del envío gratis, dentro de mi tienda, dentro de algunos productos seleccionados, mucho ojo, como ha dicho Pablo, vamos a poner solo envío gratis, en aquellos productos, que me vayan a dar beneficio, entonces, así lo que hago, es que fomento ese tipo de productos, y los voy a vender bastante mejor, pero, ¿cómo sería una forma interesante de utilizar esto? Bueno, yo puedo revisar todos los productos que yo tengo en mi tienda, y decir, todos los productos que tengan un valor superior a, imaginemos, inventemos, superior a 150 mil pesos, o 200 mil pesos, les voy a poner envío gratis, así yo, en mi publicidad, puedo decir, por compras superiores a 200 mil pesos, envío gratis, ¿esto qué va a generar? Va a generar, que si a lo mejor hay una persona, que ha comprado un producto de 180 mil pesos, imaginémonos, vaya a pensar, bueno, prefiero pagar, prefiero comprar un segundo producto, tener así 20 mil pesos más, y generar un envío gratis, ¿no? Así mi envío va a ser gratis, esto va a ocurrir dos cosas, uno, vas a conseguir que la persona, haga una compra más alta, entonces, tu ticket promedio sube, y segundo, le estás dando la opción del envío gratis, muy interesante, para que tu ticket promedio suba, eso como dato, desde otro punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista del proveedor, que ya nos lo estabas contando tú, es muy interesante, porque los proveedores, tienen una serie de vendedores, los proveedores van trabajando, sus vendedores dentro de Véndelo, que son los asociados, entonces, es una forma muy interesante, que a lo mejor puede tener un proveedor, para incentivar a esos vendedores, entonces, los vendedores que más me vendan en este mes, el mes que viene, les voy a dar el envío gratis, compartiéndole los productos por aparte, por ejemplo, entonces, puede ser una forma muy buena de incentivar, luego, el típico truco de dropshipper, que, pues, todos los dropshippers lo hacen, yo no lo recomiendo personalmente, pero todos lo hacen, ¿qué hacen? Le suben el precio al producto, dicen que el envío es gratis, y en realidad no está gratis, sino que se está asumiendo en el producto, pero, ¿qué pasa? Que eso te permite ya, poder decir en tu publicidad, que el envío es gratis, por lo tanto, vas a poder, pues, vuelvo a repetir, vas a poder poner en tu publicidad, envío gratis, te va a ayudar a convertir mucho más. Y, no, esas eran las tres opciones que tenía, proveedor, compras con un valor superior a X cantidad, o que tu producto asuma el precio del envío gratis. Lo mismo, y recordemos, por favor, fijaros bien en que si vais a poner envío gratis, vayáis a seguir teniendo beneficio, que no se vaya a comer toda vuestra comisión. Total, bueno, Mary, muchísimas gracias, el tiempo es súper corto, tenemos que terminar, pero les agradecemos a todos por haberse sintonizado el día de hoy, a este webinar, que preparamos para contarles todo sobre el envío gratis, y los esperamos la semana entrante, en un próximo webinar, asimismo mañana en vivo, a las siete de la noche por Instagram, donde vamos a estar compartiendo con el señor Carlos, de la tienda Tiger Shop, tiene un producto interesante para presentarles a todos ustedes, asociados vendedores de nuestra comunidad, así que ahí los esperamos, también van a haber obsequios, como suele pasar cada jueves en nuestros envíos, así que no se lo pierdan, por favor, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes, estamos en Instagram, como Véndelo, que en Bajo Colombia, estamos en Telegram, como Véndelo, también con doble N, así como lo pueden ver, y pues ya nos están viendo por Facebook, así que muchas gracias por seguirnos, nos vemos en una próxima emisión, y recuerden que si tienen talento para las ventas, vendan a su manera, y vivan a su manera con Véndelo, hasta la próxima. ¡Gracias!